. Pinche carnal. Tengo bien pinche crudo y tú? ¿Y un pinche botecito traes, cabrón? Ewe Ramón, siempre te pones así cada que te entra la cruda... ¡Ay! . Bonito día para hacer negocios, muchachos. Y lo siento si llegamos un poco tarde, pero para esto hay que ser un poco precavidos. Y eso está muy bien. En este negocio uno nunca sabe lo que puede pasar, así que ser precavido es primordial. Ciertamente. Me sorprende que, siendo tan joven, tengas tan buena escuela. Quien te haya enrolado en este business, lo hizo muy bien. A lo que venimos, ¿no? A ver. El business. Ahí está la heroína. La última vez que hicimos un negocio nos fue muy bien. Bastó dos semanas para que se vendiera todo, pero algo llamó la atención de alguno de mis clientes. Y fue el cierto parecido del material que les vendimos nosotros, con el que vende el tosco. Qué curioso, ¿verdad? Mira, no me sorprende. De buena fe sé que a Nemesio le gusta comprar la mercancía con los mismos cocineros que nosotros. Quizás solo sea eso. Cierto. Fue lo primero que pensé y... después me enteré que a Nemesio le habían robado 14 kilos. ¿Nombre? Así hasta la chingada cruda se me quita. Al parecer todo está completo. Ya tienen la heroína. Vamos, carnal. Miren, seré muy honesto. Esta gente anda endiablada. Y tarde o temprano, darán con los responsables. Te aseguro que esa merca no le va a traer problemas. Tiene mi palabra. Eso me tranquiliza un poco. Que tengamos en día, muchachos. A ver, Bermúdez. Los muchachos antes de morir dijeron que tú los habías bajado. Ayúdame a entender eso. Cuidado con lo que contestas, porque de eso depende tu vida. Estás cometiendo un gran error. Seguramente ellos mismos se robaron tu material. Esto que me estás haciendo es denigrante, Nemesio. ¿Qué tenemos por aquí? Son tres masculinos, comandante, de entre 30 y 45 años de edad. Los tres presentan huellas de tortura. Y al parecer se trata de... Otro ajuste de cuentas. Tal parece que quisieron enojar a quien no debían. ¿Trabajaban para él? Afirmativo, comandante. Dime, por favor, que la marca que estamos venidos nos roba. No sé, cabrón. Ese es jale del pinche verano. Eh, güey. O sea, que ni siquiera sabes de dónde viene la marca. No mames, Ramón. ¿Qué va a pasar si resultas en la marca de Nemesio? ¡Mira! ¡Quietos, muchachos! ¡Hermanos, arriba! Todo estará bien. No, me temo que eso no se va a poder. Mire, jefe. Te voy a explicar cómo va a estar el trote. ¿Serán chocolates? Para que en un maletín como este, en un calor como este, se van a arruinar. Mejor déjate de cosas. Y dime quién chingados eres. Capitán de Fuerzas Especiales. Marina. Muy bien, bravo. Desde ahora voy a estar al mando de toda esta área y de este pelotón. Me encomienda. Encontrar al Teniente Benítez. Esto se irá conmigo. Estará destinado para comprar mis chocolates. ¿En serio? ¿Quieres tener problemas con la Marina? Llevo más de 48 horas desaparecido. ¿Dónde está mi maldita heroína? Ambos perdamos el tiempo. Sabemos que no me hagas nada. Los de a menos arriba te aplastarían con todas sus fuerzas. Así que ya estuvo bueno y déjame ir. ¿Ahora asesinan a su propia gente? No tiene sentido. Entre capos que eliminan a su propia gente. Y mandos de Marina desaparecidos. Así es como se supone que haremos nuestro trabajo. Pues ya vea, comandante. El mentado Teniente Bermúdez estaba bien metido con ellos en la maña. Y la verdad no me sorprendería que fuera el próximo que encontraran. Que terminen de acordonar el área y que Peritaje se encargue. Ok, comandante. Ya estuvo bueno y déjame ir. ¿Escucharon? Acaba de decir las palabras claves el señor. Déjame ir. Tosco. ¿Haces bien, Nemesio? ¡Considera! ¡Considera lo robado como tu pinche seguro de vida! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Pinche Joto! ¡No corrían los marinos, cabrón! Nos instalamos en una casa de seguridad, señor. Intentaré ser lo más discreto posible con el asunto de Bermúdez. Aunque debo de advertirle que podría estar más sucio de lo que pensábamos. Si esto se llegara a saber, imagínese los problemas que tendríamos. Conozco las consecuencias que todo esto podría acarrear, señor. Y descuide. Nadie manchará el honor de nuestra sagrada institución. Ande, me apoyo, por favor. Estoy herido y no me queda mucho tiempo. Sé que la caí con lo de Bermúdez. Yo no sabía que esa pinche merca tenía cola. ¿Tú crees que si yo lo hubiera sabido, lo hubiera estado ofreciendo? Obviamente no. Yo te lo advertí. ¿Y qué? ¿Ya vas a empezar con tus pinches niñerías? Acabo de recibir una llamada de El Tosco preguntándome que si alguien nos había ofrecido este material. Le dije que no, claro. Pero... No sé si me creyó. Entonces sus sospechas eran correctas. Los R fueron las que le robaron a la gente de Nemesio. ¿Estábamos a decir los problemas, jefe? No, no tanto, no tanto. ¡Majalto del mundo del marido, que es el traidor! Yo no soy ningún traidor. ¡Majalto del mundo del marido, que es el traidor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!